Lo que viene mal y atrasado es el proyecto de aulas. Lamentablemente no se pudo firmar el año pasado el contrato con la empresa que había ganado la licitación. Hay un atraso por parte de aprobación de las partidas presupuestarias. Las autoridades de la universidad están haciendo gestiones junto con autoridades de otras universidades porque este proyecto de infraestructura universitaria, el año pasado preveía el desarrollo de obras en varias universidades del país. Bueno, lamentablemente nos hubiera gustado haber empezado antes de fin de año esa obra porque para la universidad sería la más importante que íbamos a desarrollar. Hay que recordar que son 34 millones de pesos y bueno, era un conjunto de aulas que podían ser muy importantes para el desarrollo de las actividades, pero eso está pendiente. Por ahí hay algunas miradas optimistas a la situación que en mayo se estarían destrabando todas las obras, pero bueno, estamos a la expectativa, las autoridades están tratando de buscar algún tipo de respuesta y este año vamos a continuar con un conjunto de obras que no van a tener esa importancia, pero que sí van a permitir resolver problemas que son de bastante, para el funcionamiento de la universidad tienen una influencia muy importante, el tema de baños. Vamos a tratar de recuperar o restaurar los baños de agronomía veterinaria. Se va a remodelar todo lo que es la facultad de agronomía veterinaria, la zona de administrativa. Lo mismo se haría con la zona administrativa de humanas, eso estaría previsto desarrollarlo en julio por una cuestión operativa, porque para que en las vacaciones de julio se pueda acceder al lugar. Después se está por arrancar con un proyecto de depósitos de sustancias inflamables para agronomía veterinaria. Y bueno, hay algunas otras obras que están en proyecto, pero todavía resta terminar algunos detalles para poder por lo menos sacarlas a proceso de contratación.